buenos días cómo están ay dios mío santo son las 9 de la mañana vean estos pelos voy a tener que arreglarme estos pelos ahora dios mío cómo está bien te vengo levantándome ni abro la persiana yo no he puesto cortina hoy sí por fin quiero decorar mi cocina ya me anda ya me anda ya mi gente decorarla compartirla a ustedes también sólo déjenme voy a abrir esto fíjense que mi esposo hizo café en la mañana bueno yo le dejé su café listo verdad y me dice que no le funcionó él no le encendió dice que cuando ya salió ya el café dice no estaba hirviendo para nada no sé qué pasó pero yo lo vine a encender y luego si yo voy a ir a verla y si está miren anoche mi esposo le bajó el calentón porque se sentía una calor aquí adentro hay ustedes y ahorita me levanto yo con un frío pero bueno yo me tuve que poner mi batota de huevona tenía mucho esa es la bata de la huevona perdonando perdonando yo les digo a ustedes que a veces que digo unas palabras que a veces le digo para una gente se les puede hacer grosero para atrás como mal educación o que tienen doble sentido pero mi gente disculpas de verdad para alguien si se ha molestado pero pues todas tenemos diferente hablado diferentes maneras de hablar la manera de cómo se habla en diferentes países así que espero espero me entiendan yo pensé que si ni se iba ahora y no es el domingo que ella se va sale el domingo voy a hacer unos huevitos con quiero huevitos con pan tostado así huevitos bien picaditos y como ya está el café ayer dejé todo esto lavado ya saben después que yo cocino dejo mi cocina y vamos a encender esta luz miren yo tengo dos de estas hoyas así pesadas ya saben y miren para la próxima primeramente dios le voy a mandar esto es todo esto a mis hermanas bueno voy a tener que dejar una porque chayden cocina mucho macarron y entonces esto es más fácil para ellos de limpiar mientras que con esta blanca yo soy bien cuidadosa entonces esto ellos no lo tocan ellos no tocan estas a ver estos están pesadísimas y estas las dejo al frente porque son las que nunca les he enseñado ahí verdad déjenles enseño para que vean aquí abajo también guardo miren aquí están todos los sartenes nuevos en esto de aquí arriba y le tengo las esponjitas esponjitas para que no se rayen miren esta es la otra se acuerdan y ya están las dos blancas esta es la hoyota grande donde yo hago la la sopa el bote de mi esposo y esto es lo de las servilletas que tengo que son las que las que yo este uso y voy a usar la navideña yo tengo una navideña que esa la tengo desde que yo se vive conmigo es así como vidrio o acrílico miren con el pinito el pinito se le quita ya está todo les digo ya tengo todo todo lo que lo que voy a ocupar aquí está ya voy a ir a encender mi mi arbolito abrir las cortinas y a guardar esto hacer comida le digo huevito quiero huevito bien picadito con pan costado que pedazo hay si algo dejaron caer porque está pero pegajoso ese piso a saber que es ahí se lo grabé papá papá ya si no está a estar con se debe haber quedado con con cheyden porque no está bueno ahora sí se siente rico y caliente y usted fíjense que mi esposa noche conectó las las luces y le digo ven mira lo que hice y queda dice guau dice que paciencia tienes me dice para hacer todo eso llevación nada de arriba ustedes poniendo quitando todo guardando tan bonita que es la navidad mi gente pero también todo depende como tú tomes las cosas y con qué sentido lo hace es el no bonito de la navidad y todo eso el significado de la navidad aunque ustedes saben pues que hay diferentes costumbres diferentes religiones unas personas celebran otros no hace es que se respeta se respeta cada decisión pero lo más importante que uno esté bien que uno tenga paz en su corazón que uno esté bien en todo lo que lo que anda haciendo y si no estamos bien pues puede ponernos a cuentas con dios y pedirle también a dios que dios nos ayude para arreglar tantas cosas situaciones hasta con la familia con lo que te rodea es que ponernos cuentas a dios que es bonito mi gente es bonito agradarle a dios tratar de hacer el bien tratar de estar bien estar en paz con la familia que sólo más lo más importante tener la paz en nuestro corazón perdonar enseñarnos a perdonar enseñarnos a aceptar en que estamos mal en que estamos fallando que a veces yo le digo a ustedes creemos que estamos bien pero a lo mejor no estamos bien entonces esas cosas mi gente es de pedirle a dios pedirle dirección a dios que nos ayude porque fallamos en muchas cosas en muchas situaciones sí y bueno quiero atorar algo por ahí me levanté con una moquera ustedes ayer yo no andaba moquera para nada y ahora sí que hasta sentí el cosquillo ahí en la nariz como con ganas de estornudar el señor reprenda toda gripe a dios mío padre santo que el cosquillo horrible que tuve que levantarme a sonarme a limpiarme la nariz vamos a comer y provecho para los que vayan a comer el señor amado ay padre ay es que mi esposo no llevo café digo porque está lleno aquí voy a sacar la taza dice sin y esta es mi taza favorita ella tiene sus tazas sin hicieron las tazas raras y miren que eso siento miren sin y tiene una tasa bien rara tiene una de este señor de este yo no sé si alguno de sus hijos o alguien ve pero este es un señor que supuestamente es como científico así en pichingo diríamos nosotros cartoons como dicen ellos pero tiene como cosas chistosas pero a la misma vez también con unas malas yo lo veo malo a veces les digo porque he visto a mi esposo a veces que se pone a verlo miren les voy a enseñar yo ya las iba a dejar les voy a enseñar la noche que ando haciendo la carne le da mi esposo pasame un cucharón y viene él y empezó a sacarme todo aquí aquí arriba me sacó todo y miren el cómo me acomodo esto dice él te lo voy a acomodar dice aquí van las de madera dice miren me puso esta con esta dice es que estas son las que más usas miren yo las más viejitas son las que hemos más usos de allá no son todas las que usó casi no uso aquellas yo le soy honesta estas son mis mis favoritas ah bueno apareció la joana con la otra cara jajaja dios mío santo hay lo que hay que hacer verdad para hacer nuestro trabajo y todo mi gente yo sé que hay muchas compañeras que les gusta vivir en andar en sus pijamas lo más sencilla mi cocina está lista para comenzarla a grabar aunque aún no sé mi gente cuando les voy a compartir este vídeo ya me arregla el pelo me hice las ondas hoy me hice con la otra pinza pero dije joana como siempre no has encendido tu árbol ninguno de los arbolitos ustedes ninguno saben qué marixa me estaba enseñando su árbol ya lo decoró si me da permiso de compartirles la foto yo se los comparto por acá miren es su arbolito creo que está como este un poquitito más anchito pero está el mismo estilo de este está muy bonito que ojerotas traigo yo ay dios mío y este otro también compré unos venados que los quiero poner aquí pero yo necesito primero esperen se me quito el zapato está haciendo un día mi gente maravilloso les seguido yo les he estado mostrando vídeos abriendo mis cortinas pero ay a mí me encanta me encanta abrir mis cortinas ahora es más fácil ustedes abrir mis cortinas sin tener que estar jalando cuando tenía aquí las 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 coronas me las traía jalada las coronas ya ya ay qué bonito ya con el árbol encendido ya yo no he limpiado aquí por allá tengo todas las cosas tiradas lo que quiero grabar en un en un vídeo de compras me puse a mi gente mi ropa sencilla digo quiero andar súper cómoda para grabar no quiero andar con mis tacones como otras veces que me pongo mis zapatos que me encantan dejen les enseño que me puse me puse este suetercito que me lo envió la compañía shane el año pasado es grande pero me encanta me queda grande de la manga entonces lo enrollé como que le voy a poner un elástico ahí pero esto está lo más calientito que puede haber pantalón blanco yo sé que ustedes no me suelen ver con pantalón blanco estos zapatitos hay que son de lo más viejo ando una hebra por ahí estos zapatitos dios mío me los compré creo que hace tres años no les miento yo no sólo comprar mis zapatos pero son súper cómodos donde michael kors viejísimos hace tres años tengo también unos azules perdón unos rosados los azules son por pero bueno como ya les enseñé ya hay se me salió en la mecha por acá voy a ya les enseñe que traigo puesto pues yoana va a instalar todas sus luces a rato les muestro cómo quedó esta cocina así que al rato les muestro cómo estuvo quedando todo saben que quiero pasar el el cuadro el cuadro perdón del pajarito para acá que me dicen ustedes lo quiero pasar de este lado aquí siento quiero algo que me le dé más vida que tras que entres aquí a la casa está el cuadro del pajarito ahí entonces creo que lo voy a pasar para acá saben que me dijo mi esposo ayer me dice baby gracias me dijo porque me quitaste ese espejo de donde se controla el lo del calentón y lo del aire acondicionado así me dijo ayer gracias así me dijo ayer ahí es siempre ustedes les digo bueno ya los dejo mi gente vamos a comenzar aquí a trabajar y ya les muestro cómo me estuvo quedando en mi cocina que hay que me encanta otros años he decorado primero mi cocina y hoy fue todo lo contrario la cuestión es una de las que dejado casi de siempre por lo general lo que hago primero es mi cocina porque es en la que yo siempre vivo pero pero no es que ni modo vamos para allá buenas tardes si ya son buenas tardes cómo está mi gente ya no le seguí grabando desde que salí de hobby lobby y no encontré lo que andaba buscando cuando me tosteo un pan ahorita ustedes miren cuando veníamos de dejar así ni pasamos por mcdonald's agarrar unos un desayuno ahí malísimo ustedes sólo me comí ni la mitad me comí todo lo tiren hay no qué cosa más fea estaba eso yo le dije a mi esposo hasta el huevo aguado ustedes hay no y yo para un huevo así peor que ni ni que sea que yo lo vea ay no me da un asco un asco tremendo bueno pues fuimos a dejar así ni al aeropuerto ustedes yo me acosté casi a la una de la mañana terminando unos vídeos gracias a dios que tenía que mandar a compañías porque como son eventos mi gente de a viernes negro entonces tenían que mandar esos vídeos para que los aprueben rápido porque los quieren antes y obvio ustedes van a ver este vídeo después y bueno estoy trabajando en la computadora mi gente ahorita yo tengo que aprovechar al máximo mientras dios como les digo yo a ustedes me dé la fortaleza la salud sobre todo porque en diciembre chicas no se suben vídeos bueno aquí con ustedes sí pero en el canal principal no mi gente entonces que sea verdad la voluntad de dios así es que por eso ahorita es de aprovechar y pues les agradezco a las que nos apoyan mi gente porque aquí en esto de youtube es puedes tener un pago de un no todo el no tienen una cantidad exacta de lo que tú recibes cada mes porque cobramos mensual entonces cada mes puede ser menos puede ser más así que no no tenemos una cantidad este específica para para tener un pago yo me hice unos huevos mi esposo se fue a pescar me hice unos huevos y está haciendo un frío y me dijo que le duele la garganta miren yo andaba ustedes con mi mascarilla cuando fuimos a dejar así ni este cuando cuando yo anduve también ahí en hobby lobby yo andaba con mi mascarilla le digo cuídate cuídate que ahorita mi gente dicen que también pues se ha desatado otra vez eso lo del cob y así es que yo le digo a él cuídate pero no me hace caso miren me calenté una leche y me ando haciendo un café instantáneo porque hoy no tomamos café de este porque como nos fuimos temprano les digo miren me acosté yo casi a la una de la mañana cuando yo me acuesto nueve mi gente o a veces ahora estoy buscando la cama antes a meterme para descansar más y deje la alarma a las seis de la mañana porque me dice mi esposo nos podemos ir a las siete siete y media le dije no si nos vamos a esa hora va a perder el vuelo le dije yo porque el aeropuerto es día sábado le digo está lleno en lo que ya llega le dije yo y sin y también pues yo le tuve que enseñar porque ella pues tantos años sin viajar ustedes en avión está rico este café esto lo compró mi esposo es el café de la olla miren de Nescafé y me gusta herví la leche y así lo lo hice porque está vacío aquí que falta aquí bueno no sé bueno mi gente decore mi cocina el reto se los enseño bien a detalle para que vean cómo quedó me encanta cómo quedó mi cocina sencillita y más adelante quiero darles una idea pero con madera porque sé que varios usan madera y bueno ustedes ya saben que siempre me gusta darles ideas a ustedes voy a comer en lo que me voy a llevar mi comida para estar ahí trabajando en la computadora y este imagínense trabajar en la computadora y comer así en mente yo sé que muy bueno por lo menos que así soy para poder avanzar porque tengo que ir a lavar ropa de cama tengo que quitar todo eso mi gente hoy va a ser un día mire porque tengo que aprovechar les digo que tengo que grabar esos otros vídeos con esos otros productos que me mandaron la compañía apóyanos mi gente por medio de esos vídeos por favor porque de verdad que lleva mucho trabajo eso con uno de los productos me mandaron bueno que parece entonces ya lo tuvieron que haber visto toda la decoración de la cocina con ese un modificador que cosa ahorita le voy a ir enseñar al baño para que vean para que vean ustedes porque bueno por la humedad que hay en ese baño ustedes ayer ya había agua en ese baño y le voy a ir a enseñar ahorita para que vean ustedes miren el agua que eso tiene si ven ya la toda esa agua en el aire ustedes y está encendido pero si está encendido porque la luz está en azul esto le digo ustedes lo vieron en la decoración de la cocina y lo dejamos aquí porque como aquí los muchachos tienen mucha humedad pero vean cuando yo lo enseñé en el vídeo había bien poquito y miren ya tiene más vean eso y él sólo se apaga cuando esto ya se llena esto me gusta me gusta así que lo dejamos aquí en el baño llámenme ustedes llámenme loca como quieran pero saben que mi gente yo yendo mi cara limpiada desde ya ratos pero yo quiero probar la nueva base es base y cc cream a la misma vez pero déjenme me voy a poner mi primer me voy a poner la vincha y miren ya son las 2 de la tarde yo tengo que grabar un vídeo pero un vídeo de limpieza no se fijen en la cama que si tengo que ir a lavar ropa de cama miren ando mi cara como como colorada y bueno como yo ya no mi cara limpia lo único que me estoy poniendo es primer saben que yo todavía tengo que ir a regresar a amazon este arete tengo que soltea estos son los aretes que me dio mi mamá de cumpleaños miren vamos a ver shaden andaba limpiando ustedes allá abajo me llegaron cupones de batten body works miren una crema de tamaño normal que esté valorada en 16.95 yo tengo que por esa crema mi amor y 20 dólares voy a ver si voy a lunes primero dios temprano y 20 dólares de descuento en cualquier compra lo que quiero son jabones para lavarse las manos eso es lo que quiero bueno miren aquí está el producto miren el líquido sale blanco ustedes si ven sale blanco y supuestamente cuando tú te lo pones en la piel esto se va a ir adheriendo supuestamente supuestamente espérense le vamos a poner más luz a esta cámara supuestamente se va a poner se va a poner de acuerdo al color de tu piel no se mi gente vamos a probar wow de verdad si vieron no se si es que se logra ver esto de verdad que si ustedes wow de verdad que si te cambia el color dios mio te queda como una base pero algo muy ligero y no se siente pesado wow 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 miren jajaja voy a tener que ponerme otro poquito en las ojeras miren yo me voy a limpiar aquí para que vean miren yo saco el producto de ustedes lástima que la cámara pues cuesta que me enfoque pero lo que quiero es poner aquí abajo en mis arrugas también aquí en mis arrugas Johanna en mis arrugas en mis arrugas wow estoy wow que hubiera tomado una foto un antes a un después no se que se nota es obvio es obvio ustedes se siente ay dios que ahora que si no me vaya a molestar yo por andar comprando dios mio estas cosas miren wow 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 mi gente mmm de verdad que si te cubre yo quiero ver si no se hace como como pañosa pero de verdad que se siente muy muy suavecita miren aquí tengo esta toallita acá déjenle voy a poner un poquito de este líquido de verdad que se siente super ligera eso es algo mi gente que se puede usar todos los días porque viene con es un protector solar pero que se adhiere al color de tu piel y según que dice que no importa que que color de piel eres que porque se va a adherir al color de tu piel calente el enchilador bueno pues las voy a dejar y me voy a poner ya trabaje en la computadora ahora me voy a poner a grabar mi video de limpieza porque tengo que limpiar este cuarto por eso yo no he doblado ropa de cama mi gente voy a lavar ropa ya es la una de la tarde así es que vamos a voy a ponerme a lavar todas esas esas sábanas estoy esperando un mueble que viene para mi habitación algo chiquito para ponerlo aquí así es que por eso no no voy a poder decorar rápido la decoración de aquí de la habitación pero si quiero decorar mi baño mi baño está ustedes que hay dios mío no 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 Miren qué bonitas se ven las coronas Con un pequeño toque a ustedes Estas las compré en Hobby Lobby Yo le puse también a la corona que tengo al frente Les compartí esa manualidad en el canal principal también Que yo hice a la corona Y me salieron a un dólar cada una Y compré Porque miren, 1.99 Yo pensé que era un dólar que costaban ustedes Y no, 1.99 Cada una, pero tienen el 50 Así que te salen a un dólar Y miren qué bonitas se ven las coronas Estas coronas no las quiero quitar Ahí las dejo siempre Y miren para allá Qué chulas Chulas, chulas Acabo, bueno ya ratos Terminé mi gente de grabar el video De la limpieza en mi habitación Tengo, saqué ropa Tengo que irla a doblar también Bueno, les voy a enseñar mi cocina Para las que no Este Me siguen en el canal principal Que allá es donde les comparto A detalle Toda la decoración Así es que les voy a enseñar Miren Miren por acá A ver, a ver Enfócate camarita Miren Así dejé mi estación de café Bien sencilla mi gente Pero me encanta Bueno, café y chocolate Decidí colocar el letrero Que ese lo estuvimos transformando Estos jarrones también Acuérdense Que yo ya les había compartido Unos a ustedes Que son estos Que tengo acá Estos de acá Yo se los compro Estos pegaron súper bien Pero es que yo le puse El pegamento con Para alambre mi gente Están bien pegados Y estos se me caeron Tuve que volverlos A pegar otra vez Estos Lo de aquí Pero de lo demás Está buenísimo Miren las luces Esa es la que se encendió Y me encanta Como se ve aquí El arreglo Las tacitas Todo esto Ya lo tengo ya Lavado mi gente Mis tazas por acá Puse esta toalla por acá Porque la había dejado Aquí arriba Pero la voy a quitar Mi gente Acabo de lavar trastes Y bueno Por allá Así dejé La cortina blanca La guirnalda Me encanta Como se ve La guirnalda Ustedes Ay sí Yo sé que va a dar Más trabajo Al momento de quitar Y limpiar Aspirar todo arriba Pero no importa No importa Me gusta Como se ve Se me olvidó Grabé yo ya Oscuras Y se me olvidó Compartirles Ese pedazo En el video Y acá Está el pinito Que le puse Un moñito Allá arriba Ese también Aquí lo hicimos En el canal Y por acá Está todo esto Aquí puse este Que esta Es la primera vez Ya tengo dos años Con él Y nunca lo había puesto Decidí ponerlo Y huele riquísimo Porque ahí lo puse Y bueno Puse aquí El aceite Que este sirve Una compra reciente Estas navideñas Estas de aquí Ya las tenía Mi gente Y bueno Lo mismo Esto también Ya lo tenía Este es el que compré En la tienda De De segunda Se acuerdan Que este pinito Lo tenía por allá Y decidí ponerlo Acá La taza medidora De El café Andaba viendo Miseria Miren Ay Dios Y este otro De aquí Que me encanta Ustedes Ese miren Desconecten las luces Me encanta Ese monito Y las palomitas Ay perdón Las palomitas Que me dio mi mamitina Las puse aquí arriba Están tan chulas Están me las dio mi mamitina Y siempre dejé los cuchillos Porque Siempre los Los uso Mi gente Miren Se me había olvidado De enseñarles esto Se lo voy a ir a poner Al árbol Esto huele Riquísimo Lo compré En winco Y le voy a poner Una al árbol Para que huela Así sabroso Vamos a ponerle Uno Y bueno Quité La La bandeja O la tabla Esta Ya la voy a ir A guardar A grabar El nuevo mopeador Que me trajeron Iba porque voy a pasar Aquí la escoba Entonces Y le voy a poner Esto al árbol Oigan Quiero que vean Que yo anduve Limpiando Haciendo Todo eso Por allá Vean como se ve Lo de la Para que me dé Más claridad No se si pueden ver Lo de la que me La que me puse No se siente Pegajosa Y yo anduve Barriendo Sacudiendo Para hacer la aspiradora Me subí arriba De la cama Así es que mi gente Para hacer la primera vez Que me la puse Tengo Eso si Tengo como Tres horas Cuatro horas Con ella puesta Y miren como se ve Así es que Me gusta No se ha cuarteado Tampoco Bueno Mis ojeras No importa Porque esto Nada más Es como para darte Como se llama Tu piel Ay perdón Pero Como que me está gustando Me está gustando Bueno Voy mi gente Mi esposo ya viene Trajo Trae hamburguesas Voy a Porque me dijo Que si había hecho cena Le dice Todavía estás trabajando Le digo si Ah dice Entonces voy a llevar Unas hamburguesas Y eso Va a traer Y ahorita voy Esta es una máquina Mi gente Que me mandaron Que es tres en uno Aspiradora Trapiadora Y no se que tanto Por ahí son Son tres en uno Así es que Voy a ponerme A grabar Ese video Quiero lavarme Este pelo También Porque tengo que Grabar las extensiones Del cabello Así es que Me lo voy a lavar